Al despertar Hola que tal amigos, buenos días nuevamente un placer estar con ustedes todos los amigos de Al Despertar el día de hoy nos encontramos nuevamente en Centro Estético Esplender vamos a realizar un tratamiento facial, una hidratación facial profunda de polifenol en donde les va a ayudar a atenuar todas esas líneas de expresión a reponer la luminosidad que muchas veces se pierde por factores ambientales el sol, smog y muchas otras cosas más así que el día de hoy vamos a regalarle este tratamiento maravilloso una hidratación facial profunda recuerden que nosotros en Esplender somos especialistas en la estética facial, corporal tratamientos pre, pos, operatorios y de relajación no se muevan y acompáñenme a realizar este tratamiento muy bien ya tenemos a nuestra querida pacientita acá vamos a comenzar con una higienización de la piel para ir removiendo todas las partículas de suciedad de maquillaje que puedan estar apareciendo este tratamiento como les decía es un tratamiento maravilloso para reponer la luminosidad que nuestra piel ha ido perdiendo por factores ambientales, por falta de cuidado y sobre todo por sol recuerden que el sol es el enemigo número uno de nuestra piel por eso debemos a diario utilizar protector solar y retocar el mismo por lo menos unas dos veces al día ustedes saben que por cuestiones de tiempo nosotros el tratamiento solamente vamos a dar un abrebocas de lo que usted va a vivir acá en Esplender ahora vamos a hacer una pequeña esfoliación para terminar de remover todas las impurezas que se van acumulando en nuestra piel por los factores ambientales como les decía por el día a día o inclusive por la falta de cuidado es importante que usted sepa que este tratamiento no solamente se lo deben realizar personas que ya tienen los síntomas o los signos del envejecimiento manifestado usted también puede realizar este tratamiento para la prevención de estos mismos síntomas recuerden que muchas veces es mejor prevenir antes de esperar que estos síntomas se manifiesten en nuestra piel en este caso particular estamos utilizando con nuestra querida paciente un esfoliante a base de frutos secos y uva la uva tiene un poder maravilloso como antioxidante también pertenece al grupo de los polifenoles es por eso que nosotros vamos a realizar el día de hoy una hidratación facial profunda a base de polifenol el día de hoy esta hidratación facial profunda que generalmente tiene un costo de 80 dólares usted va a cancelar tan solo 20 dólares solamente a las 10 primeras comunicaciones que entren a cualquiera de nuestras sedes recuerden que tenemos 3 sedes en la ciudad de Quito y una cuarta sede en la ciudad de Guayaquil en el centro comercial Naciones Unidas tenemos 2 sedes una en la Coruña y Julio Saldumbide y en Guayaquil en la Víctor Emilio Estrada y Laureles eso es en Urdeza Central así que usted puede reservar desde ahora este tratamiento por tan solo 20 dólares y realizárselo en cualquiera de nuestras sedes vamos a continuar con nuestro tratamiento maravilloso hidratación facial profunda como les comentaba el exfoliante con semillas de frutos secos y de uva también pertenece a la familia de los polifenoles que ayudan a brindar a nuestra piel una hidratación, una luminosidad y lo más importante la prevención o atenuación de las líneas de expresión una vez que ya hemos procedido a realizar la exfoliación vamos a colocar nuestro tónico también a base de polifenoles para ir tonificando nuestra piel y también remover las posibles partículas que pudieron haber quedado una vez que realizamos esta exfoliación muy bien como ven este tratamiento no solo usted va a tener un tratamiento hidratante maravilloso sino que también va a ser un tratamiento relajante usted por este tiempito que nos va a regalar o mejor dicho que se va a regalar para usted mismo para usted misma va a salir totalmente renovado con su cutis mucho más rejuvenecido con su cutis luminoso atenuando las líneas de expresión y mucho más relajado mucho más relajada ahorita vamos a colocar nuestro principio activo de polifenol que va a ser el encargado justamente de hacer esta activación de nuestras fibras de colágeno y elastina y además devolver la luminosidad a nuestro rostro vamos a utilizar también el principio de la fotodinámica LED para poder penetrar de mejor manera nuestro producto la fotodinámica LED es un tratamiento que nos ayuda también a hacer una excitación de la célula para que esta célula pueda abrir su capa permeable lo que haga que este tratamiento o mejor dicho que este principio activo pueda penetrar de mejor manera en nuestra piel pueda hacer esa estimulación del fibroblasto que es el encargado de contener las fibras de colágeno y elastina así que recuerde que el día de hoy este tratamiento maravilloso usted va a pagar tan solo 20 dólares si es de aquellas personas o aquellas 10 primeras comunicaciones que entran a cualquiera de nuestras sedes recuerden que tenemos tres sedes en la ciudad de Quito y una cuarta sede en la ciudad de Guayaquil así que usted puede reservar este tratamiento y realizárselo en cualquiera de nuestras sedes ahorita ya una vez que hemos colocado nuestro principio activo de polifenol estamos procediendo a colocar nuestra fotodinámica LED como les comentaba el tratamiento de fotodinámica LED es un tratamiento o mejor dicho la tecnología de la fotodinámica LED es una aparatología que nos va a ayudar a penetrar mejor el principio activo de polifenol en este caso lo estamos utilizando para devolver la luminosidad a nuestra piel para tonificarla para minimizar líneas de expresión o por qué no para prevenirlas lógicamente por cuestiones de tiempo nosotros vamos a hacer el tratamiento un poco más corto pero usted va a necesitar para que se realice este tratamiento maravilloso de una hora y 20 en donde además con esos 20 dólares que usted va a adquirir esta promoción va a tener la evaluación previa de parte de nuestros especialistas e incluso si usted quiere realizarse este tratamiento integral de un mes hidrataciones profundas para eliminar esas líneas de expresión eliminar esas arruguitas y toda la flacidez usted también en el paquetito del mes completo va a tener una promoción espectacular de tan solo 99 dólares usted escuchó bien 99 dólares un mes de tratamiento para que su piel esté hidratada mucho más hermosa y mucho más luminosa una vez que penetramos el principio activo de polifenol vamos a colocar una crema reafirmante en donde vamos a proceder a realizar una maniobra de activación de colágeno para complementar la excitación digamos de la célula que hicimos con nuestra terapia de fotodinámica LED esta crema igualmente contiene polifenoles contiene uva y contiene frutos secos como les decía en un principio los frutos secos y la uva tienen propiedades maravillosas en cuanto a la reafirmación de piel a la hidratación de la piel y también su propiedad principal es de antioxidantes lo que va a ayudar a que nuestras fibras de colágeno se mantengan siempre jóvenes una vez que hemos terminado ya nuestro masaje de activación de colágeno vamos a proceder a finalizar el tratamiento como les comentaba este solamente es un pequeño abre bocas de lo que usted va a sentir y va a vivir aquí en esplendor se va a sentir maravilloso maravillosa y va a salir totalmente renovado y renovada para complementar nuestro tratamiento nuestra hidratación facial profunda con polifenol vamos a concluir con una mascarilla maravillosa de frutos rojos que también contiene las propiedades maravillosas del polifenol y la uva que como les comentaba son poderosos antioxidantes y en la prevención del envejecimiento en la reducción de las líneas de expresión y todos los síntomas del envejecimiento ya para finalizar vamos a colocar nuestro velo para proceder a colocar nuestra mascarilla de frutos rojos pero usted mis queridos amigos mis queridas amigas no se pueden perder la promoción espectacular que tenemos el día de hoy como siempre Splendor trayendo las mejores promociones para ustedes con toda la tecnología de la vanguardia con los especialistas multidisciplinarios que solo en Splendor puede conseguir y lo más importante de todos con más de 20 años de experiencia que no lo tiene cualquiera para su confiabilidad porque usted no puede dejar ni su salud ni su estética en manos de cualquiera tiene que venir a Splendor para que usted tenga la confiabilidad de más de 20 años de experiencia y profesionales capacitados y calificados en el área como les comentaba este tratamiento maravilloso usted lo va a poder adquirir el día de hoy por tan solo 20 dólares pero recuerde que solamente es a las 10 primeras comunicaciones que entran a cualquiera de nuestras sedes recuerden tenemos 3 sedes en la ciudad de Quito 2 en las Naciones Unidas y 1 en La Coruña y Julio Saldumbide además tenemos una cuarta sede en Guayaquil en Urdeza Central en la Víctor Emilio Estrada y Laureles usted puede reservar esta promoción y realizársela en cualquiera de nuestras sedes en donde a usted se le sea mucho más fácil la llegada y esté más cerca y al alcance de su mano para terminar una vez que tenemos puesto nuestro velo vamos a mezclar nuestra mascarilla de frutos rojos un poderoso antioxidante como los frutos rojos como la uva como las propiedades maravillosas de los polifenoles ya vamos a concluir como les decía este tratamiento es solamente un abre bocas de todo lo que usted va a experimentar en Splendor un tratamiento maravilloso una hidratación facial profunda de polifenol donde usted está notando aquí mismo que estamos colocando ya la mascarilla y ella está haciendo un ligero cambio de coloración esto se debe a las propiedades de los frutos rojos y de los polifenoles tratamiento maravilloso para rejuvenecer su rostro para devolver la lozanía la luminosidad a su piel y por qué no para prevenir los síntomas y signos del envejecimiento prematuro ya estamos concluyendo nuestro tratamiento para que usted tenga un pequeño abre bocas de todo lo que va a experimentar y todo lo que va a vivir una vez que nos visite en Splendor ya para concluir vamos a aplicar nuestra mascarilla recuerden que a las 10 primeras comunicaciones van a tener este tratamiento maravilloso en tan solo 20 dólares usted no puede perdérselo este tratamiento es ideal para todo tipo de piel para todas las edades inclusive las damas y los caballeros pueden realizarse este tratamiento muchísimas gracias mis queridos amigos por habernos acompañado el día de hoy una vez más desde el centro estético Splendor con más de 20 años de experiencia y con profesionales al alcance de su mano los esperamos pronto y nos vemos en una próxima oportunidad buscas una nueva y atractiva imagen te recomendamos Splendor centro estético integral con más de 10 años de experiencia levantamiento de glúteos posoperatorios y más si lo que buscas es reducción de medidas ponemos a tu servicio tratamientos de lipodestructor lipoláser ozonoterapia carboxiterapia e IPL Splendor cuenta con tecnología americana de punta y servicio garantizado en todos los tratamientos corporales y faciales tu diagnóstico es gratis estamos ubicados en la UNPI Japón torre al local exterior número 1 detrás del CCNU atención ininterrumpida de 7 a 20 horas de lunes a sábado al despertar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!